Hola mis queridos amigos, se te habla Ifta Miriam, bienvenido de nuevo a mi canal. Como siempre es un inmenso placer estar de nuevo con ustedes. Si usted está visitando mi canal por primera vez y está interesado en desarrollar sus facultades, los invito a que se suscriban a mi canal en este momento y también le den a la campanita de notificación para que les notifiquen cuando yo subo un video nuevo. Hoy le tengo un video para ustedes muy especial, ya que todos saben que se aproxima septiembre 29. La fecha tan esperada por muchos de los servidores de la 21a División y muchos devotos de San Miguel Arcángel y Believercán. Hoy para ustedes les traigo este video con la bendición de Dios y la bendición de Believercán. Así que quédense conmigo. Hola mis queridos amigos, ya se aproxima una fecha muy especial para todos los devotos de San Miguel Arcángel y servidores de Believercán. Pero vamos a hablar un poquito de quién es San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel es el ángel predilecto de Dios. El ángel que cuida a todos los seres humanos, que nos protege y siempre está a nuestro alrededor para ayudarnos y protegernos cuando lo necesitamos. Ahora, ¿quién es Believercán? ¿Cómo me expreso acerca de Believercán? Yo, servidora de la 21a División. Believercán es un ser muy especial en mi vida, ya que era el misterio que caminaba con mi madre. Lo conocí a temprana edad porque mi mamá siempre, siempre hablaba acerca de Believercán y la fe que le tenía. Yo empecé a conocer más acerca de Believercán según comencé a desarrollarme más en mi camino espiritual. Yo, por la fuerte devoción que tengo hacia Believercán, acostumbro todos los años a ponerle su servicio y hacerle su fiesta. Believercán es un misterio muy especial para mí, muy allegado a mi corazón. Lo quiero bastante. Está ahí cuando lo necesito. Cuando lo llamo, acude a mí inmediatamente. Cuando los otros seres están ocupados y no pueden venir, él se presenta. ¿Quién es Believercán para mí? Como lo dije, es un misterio muy especial. Le tengo un amor increíble, como a todos los otros misterios, porque a todos mis misterios los amo, los respeto. A cada uno le tengo su lugar especial. Cada uno significa algo muy especial en mi vida. Así que, ni uno ni otro es más. A todos los amo igual y le tengo mucho, mucho que agradecer. Bueno, para ustedes las personas que son devotas de San Miguel Arcángel, ese ángel tan milagroso, tan grandioso, que muchas veces lo confunde con Believercán. ¿Y por qué esa confusión? El misterio Believercán tiene muchas características de San Miguel Arcángel, en el sentido de que es un misterio protector y justiciero, entre muchas cosas más. San Miguel Arcángel es un arcángel protector. Cuando se nos presenta en sueño, es inmensamente grande. Es una energía tan y tan grande que no cabe en la cabeza de un ser humano. Así que esto se lo he mencionado en otras ocasiones. Cuando vayan a una fiesta, asegúrense que sea dedicada a San Miguel Arcángel, o en honor de San Miguel Arcángel, o una fiesta de palo para el viejo Believercán. Ustedes no pueden estar llamando a Believercán San Miguel Arcángel, porque no lo es. Son dos energías distintas. Uno es un arcángel y el otro es un loa. ¿Cómo podemos, los devotos, los que le agradecemos tanto, tanto, tanto a San Miguel Arcángel, cómo podemos, este septiembre 29, demostrarle nuestro agradecimiento? Muy fácil. Si usted tiene su imagen, ya que la mayoría de los devotos de San Miguel Arcángel tienen su imagen en su casa, tienen esa figura o un cuadro como el que tengo a mis espaldas, le ponen su velón rojo, sus rosas rojas. Muchas personas acostumbran a ponerle un bizcocho con los colores azul y rojo. Yo, cuando le pongo su servicio a San Miguel, o sea, de agradecimiento, le pongo sus rosas, su velón, pero a Believercán también se le atributan los colores rojo y el verde. Para mí, desde que yo comencé a servirle a Believercán, él me pidió el velón verde. Así que, cuando le pongo el rojo, no le gusta. Él inmediatamente me dice que se lo cambie. Eso me pasó una sola vez. Después de ahí, siempre le pongo su velón verde. ¿Qué se le puede ofrecer a Believercán? Aunque yo siempre digo que es preferible esperar o hablar directamente con el misterio si usted tiene esa conexión con Believercán o es servidor de los misterios de la 21 División o tiene su altar y ya tiene esa conexión con los luaces. Es muy bueno preguntarle, como yo hago, viejo, ¿qué usted quiere? ¿Qué usted quiere que yo le ponga en su mesa este año? Me siento con mi libreta a anotar todo lo que él me pide. Hay cosas que simplemente se la podemos poner nosotros los servidores porque sabemos el significado de ese servicio. Pero para las personas que no están iniciadas, se pueden poner frutas, su bizcocho con los colores rojo y verde, su velón verde, si es que se lo pide así. Siempre desarrolla esa conexión porque hay personas que me preguntan ¿cómo yo sé que no quiere esto? Esto se siente. Cuando un misterio no quiere algo, se siente. Entonces, ¿qué ustedes hacen? Le dicen, viejo, ¿usted quiere el velón rojo o el velón verde? Y usted lo siente. Usted lo siente. Siente más afinación por el rojo o por el verde. Entonces, ahí ya, usted le pone su velón adecuado. Si desea, también le puede poner unas frutas, un arreglo de frutas muy lindo, se lo puede poner. Esto todos los misterios lo reciben porque la fruta es refrescante. Le pone su vasito de ron con su puro, su tabaco encima. Le pone café. Y le voy a enseñar un momentito cómo se presenta cada cosa porque esto hay que presentárselo en la mesa cuando usted se lo va a poner. No es simplemente ponerlo. ¿Ok? Entonces, ya vamos a eso un momentito. Le puede poner su refresco rojo. Le pone su vaso de agua. Y otras cosas más que él le inspire. Pero asegúrese que esa inspiración no vaya ligada con su ego. Que no sea usted que le venga a la mente pon esto, pon esto, pon lo otro. Usted quiere complacer al misterio. Entonces, asegúrese que las frutas usted las lave antes de ponérsela. Usted coge cada cosa que le va a poner en la mesa después que la tiene preparada y se la presenta. ¿Verdad? A los cuatro puntos. Para el frente, a la vuelta, para atrás, a la izquierda, a la derecha. En todo momento hablando con Beli Berkan. Usted va pidiendo. Yo siempre digo que la mejor oración es la que sale de aquí. Pídale con amor, con el corazón. Y después se la pone en su mesa. Aquí te pongo esas frutas. Beli Berkan Toné. Aquí te pongo ese vaso de agua. Para que traigas claridad a mi vida. Usted se lo pone ahí. Le pone ron. Ese traguito es ron. Hay personas que le compran una botella y se la ponen ahí. Le pone en su puro. Ahí me gusta encenderlo. Echarle un poco de humo. Y después se lo pongo. Y en mi mente iré hablando con mi viejo. Asimismo proceden con el bizcocho y con otras cosas que le quieran ofrecer. O sea, sus rosas. Siempre es bueno ponerle flores. Y este es un servicio que para las personas que no están iniciadas en la 21a división, o sea, que no están bautizadas, es un servicio muy simple que se le puede poner a Beli Berkan. Ya, como le mencioné, lo que le pueden ofrecer a San Miguel Arcángel. Tómense el tiempo de sentarse delante de esa mesa. Hablar con Beli Berkan. Algo que yo aconsejo muy a menudo, y esta es simplemente mi forma de ser, esta es mi opinión personal. Yo amo mucho a mis misterios. Los respeto, los quiero. Tengo mucho, mucho que agradecerle. porque después de Dios ellos han hecho cosas innumerables por mí y mi familia. Y vuelvo y repito, esta es mi opinión. Que no siento que se debe tomar estos días especiales de cualquier misterio en general. O sea, el día de Anaísa, o esta fecha tan especial que viene de Beli Berkan. Simplemente ponerle todas estas cosas en ese día, a ese misterio, porque usted quiere que ese misterio haga algo por usted. Y después que pasan las 24 horas quitarle todo ese misterio y no volverle a servir jamás. Porque simplemente usted quiere algo de ese misterio. Ese es mi pensar. Si usted le quiere ofrecer un velón, está bien. Pero no lo busquen simplemente en su día porque usted quiere algo de ese misterio. Se debe hacer como agradecimiento. Sé que muchos de ustedes entenderán lo que le quiero decir. Que no debe ser simplemente por interés, sino por agradecimiento. No porque usted está viendo este video y ha escuchado de lo bueno que es como lo ha. No por eso usted va a imprimir o buscar una foto de San Miguel Arcángel como representación de Belier, ponerle un velón y hacerle una petición. Le voy a decir algo. Los misterios son bastante inteligentes. Ellos no lo ven a ustedes por fuera. Ellos escuchan su pensamiento y ven su corazón. Y saben la intención detrás de cada petición. Así que si usted nunca le ha servido a Belier Bercán es preferible que deje las cosas así y encenderle su velón a San Miguel Arcángel. Vuelvo y repito esa es mi opinión personal. No simplemente tomar ese día para ofrecerle de todo y después echarlo al lado, coger la foto, botarla o descuidarla. Estos misterios son muy milagrosos pero también son muy jodón. El mundo espiritual es muy complejo y los misterios también. A una pregunta que sé que me van a hacer en la caja de comentarios. ¿Qué debemos hacer con los servicios? ¿Qué le ponemos a los misterios? O sea, el servicio que se le va a poner se le va a ofrecer a Belier Bercán. A San Miguel usted simplemente le va a poner su velón y le va a poner sus flores. Las flores las puede dejar ahí y antes de que se dañen la quita. Ahora con los servicios de Belier Bercán. El que le sirve a Belier Bercán, el servidor de la 21ª División o sea, el iniciado ya sabe lo que tiene que hacer. El que no es iniciado no le va a poner comida, o sea, cosas complejas porque ya estas cosas se preparan de cierta forma. Nosotros los servidores sabemos cómo prepararlo y son cosas que no puedo decirle a ustedes. Si usted tiene a Belier Bercán en un altar, usted le puede dejar el ron ahí, le puede dejar el puro, le puede dejar el vaso de agua, le puede dejar sus flores. simplemente cuando se le pone comida es que hay que quitarla de cierta forma y esto como vuelvo y repito, el servidor de misterios sabe cómo hacerlo. Esto ya es algo que nosotros aprendimos cómo se levanta esta comida. El bizcocho se le deja un poquito a Belier o usted le avisa cuando lo va a levantar. Hay personas que dicen que lo botan. Esto no se debe botar. Si hay personas en la casa, compártalo con personas en la casa. Los servicios se le dejan simplemente cuando son comida por 24 horas. Las flores se las puede dejar y quitársela antes de que se marchiten. El velón se lo deja hasta que se termine. Ahora, cuando se trata de Belier Bercán, a este misterio usted le tiene qué decir antes de levantar lo que le ofreció. Hay formas que nosotros los servidores de los misterios tenemos para levantar un servicio. No es simplemente quitarlo, limpiar la mesa y botar todo. Hay una forma de hacerlo. Si usted le puso un refresco, o sea, un vaso con soda roja a las personas que no saben lo que es un refresco o una copa con soda roja, usted lo levanta y le dice, viejo, ya voy a levantar esto, ¿qué deseas que haga con esto? Muchas veces el mismo misterio te revela que cojas eso, le eches otro ingrediente y te prepares un baño. Por eso le digo que es bueno sentarse delante de esta mesa y usted le dice al misterio, ¿qué puedo hacer con lo que está aquí? A veces nos mandan a dar baños con la fruta, a veces nos mandan a cogerle refresco y preparar un baño también. Así que es bueno sentarse y esperar que el misterio nos diga qué hacer con estos servicios, cómo levantarlo y hacia dónde llevarlo. Así que esperen con paciencia, tengan paciencia, se sientan después de las 24 horas y hablan con Belier y le dicen, viejo, ¿qué hago con el servicio? ¿A dónde lo llevo? Así que estas son formas muy simples de agradar a San Miguel Arcángel, o sea, de agradecerle a San Miguel Arcángel y también a Belieber Khan en su día septiembre 29. Un día muy especial para todos esos devotos de San Miguel Arcángel y los servidores de la 21a División que también somos devotos de San Miguel Arcángel, ese arcángel tan protector de todos los seres humanos. Recuerden, no necesariamente tenemos que esperar esta fecha para agradecerle al misterio o a San Miguel Arcángel. Cualquier día es un día muy especial. Cuando nos conceden alguna petición, cuando nos liberan de algún peligro, usted puede aprovechar y agradecerle. Esto es un intercambio. Con los misterios es un intercambio. Yo te doy, tú me das. Pero siempre, siempre hay que agradecer. Primero a Dios y después a San Miguel Arcángel y a Belieber Khan. El agradecimiento trae consigo muchas, muchas más bendiciones. Yo espero que este video haya sido de su agrado. Y si le gustó, compártalo en todas sus redes sociales y con todas sus amistades. Si tiene alguna pregunta con respecto a este video, pueden dejar su pregunta en la caja de comentarios y yo con mucho gusto se la respondo. Pero yo creo que ya cubrí todo. Todo lo que se refiere a cómo agradecerle a San Miguel Arcángel y cómo servirle a Belieber Khan en su día. También un día que lo tomamos como agradecimiento porque cuando celebramos su fiesta es una forma de agradecimiento. Gracias viejo por todo lo que has hecho por mí durante este año por tu protección, tu bendición para mí, mi familia y todos mis seguidores porque yo le pido a mis misterios que lo cuiden a ustedes, lo bendigan y lo protejan y siempre lo saquen a camino. Así que si este video le gustó, no se olviden de dar un like al dedito, suscribirse a mi canal si aún no se ha suscrito y también darle a la campanita de notificación para que le notifiquen cuando yo suba un video nuevo. Le pido a Dios, a San Miguel Arcángel y a Belieber el Cantone que me lo cuide a cada uno de ustedes, me lo proteja, me le dé salud, paz y amor y como siempre les deseo de mí para ustedes mucha luz y mucho progreso. Gracias.